pero bueno tenemos que continuar tenemos que que hacer el siguiente pen challenge que este pen challenge o ganó así es que nos pide a río cayendo en el similar de akira entonces sería río cayendo sobre la igual ok vamos a hacer eso necesito una referencia de daigo porque no estoy seguro bueno si tengo una idea de cómo se ve daigo pero quiero una referencia a la pose victoria de río porque se me ocurrió algo bien gracioso ok bien perfecto aquí encontré una tristemente es la pose esta que hizo los los tipos que redibujaron estoy fuera de los deudón está horrible pero bueno no dice el similar de akira entonces voy a asumir que el similar de akira es taigo a ver taigo rival schools estudiante estudiante genérico cosa bancho ok entonces a ver vamos a no no dónde está mi aquí está ok necesito la crayola entonces daigo va a estar en el piso muerto si va a estar daigo a ver no dónde tiene la línea del cabello a ver no 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 le perdí la razón no sé va a estar así la lengua por fuera de poner aquí la línea del cabello parece dan hibiki no parece daigo pero tengo que tengo que hacer que parezca más más daigo ahora creo que se está pareciendo a phoenix wright me pregunto si están relacionados porque si como que tienen el mismo pelo así luego también tiene una tiene una cicatriz creo que la tiene ojo derecho aquí tiene la cicatriz estar tirado pero le tenemos que dibujar su collar de este de bancho el hombro va a estar así va a estar así tirado con el brazo por acá así tenemos que abrir el collar los botones estos su traje de bancho de owendan su pierna así alzada nada más porque me da risa gastar su zapatito y su otro zapato todo mal hecho muy bien y luego acá va a estar acá va a estar Ryu con sus pies asquerosos recuerdo que eso era lo que más me molestaba perder contra Ryu por eso siempre perdía con una una patada de la cara por Ryu y nada más pensaba que a qué asco está descalzo todo el día está descalzo todo el día anda caminando por la calle donde la gente se anda orinando y y me mata con una patada o sea qué le pasa cuál es su problema entienden o sea ustedes estarían indignados si si alguien que pisó pipí los patea y por eso por eso me molestaba perder contra Ryu en en Street Fighter 4 especialmente en Street Fighter 4 porque ahí parecía que tenía patas de Pedro Picapiedra de hecho decía que Ryu era Pedro Picapiedra y Ken era Pablo Mármol Fred Flintstone y Barney Rubble que hecho ahora que lo pienso esos nombres ni siquiera tiene sentido porque se llamaba Fred Flintstone bueno Pedro Picapiedra si tenía sentido pero Pablo Mármol no tiene sentido porque se llama Barney Rubble y Rubble es este ¿qué es Rubble? Rubble no es Rubble es es este hay una palabra de Brice algo así pero bueno que Ryu tiene su su guante y su otro brazo lo que sea acá está su mano se me hace que ni tengo espacio para dibujar su cara pero bueno no sabes que si tengo espacio nada más tengo que bajar el torso ahí está usando las herramientas de paint aquí está el collar aquí estaría su pelo la nariz algo así ni se parece a Ryu pero saben que es la pose de Ryu entonces van a asumir que es Ryu creo aquí está el gui todo ese mugrero aquí otro otra parte del gui así sí está bien nada más falta rellenar aquí muy bien ahí está Ryu tenemos que colorearlo vamos a poner su bandana ahí está así tenemos que colorear a Daigo también que tiene su traje este de bancho que es azul azul naval pero no tengo azul naval así que voy a hacer este azul pseudo naval me acuerdo una vez en la universidad que le decía a alguien que necesitaba no me acuerdo que le dije pero le dije que un personaje tenía color color navy porque ya ven que yo soy bien pocho me decían que es que es color navy azul marino naval se sacó de onda con ese comentario no sé ese tipo no era muy muy brillante creo que ya ya les había contado a esta persona le decíamos risitos de oro porque pues parecía que tenía risitos de oro o sea tenía como lo que la gente llama un afro judío crean que los judíos así tienen como que el pelo rizado y este es el dude ese que está obsesionado con con las tortugas ninja y con Yamcha y cada rato nos ponía ese fanfic de Yamcha y bla 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 me acuerdo una vez en clase preguntó que era una satira yo dije que es una criatura es una criatura fantasiosa porque estábamos hablando de tipos de historia y preguntó que es una satira y yo dije es una criatura mítica y lo estaba ah ok se la creyó ahora que lo pienso he tenido varios momentos así en mi vida me acuerdo que una vez este una clase estábamos estábamos este aprendiendo sobre la pasteurización y yo es que en clase ahí siempre siempre hay esa persona que que no está poniendo atención y les pregunta de que ay que significa esto y me acuerdo que me preguntó que es la pasteurización y yo dije que es el proceso en el cual le agregan pasto a la leche y luego la maestra preguntó de que ok el siguiente día estaban de que ok quien se acuerda de que es la pasteurización y luego el tipo dijo ah es el proceso en el cual agregan pasto a la leche yo estaba muriendo de risa con eso o sea no podía creer que alguien o sea sé que no sé siento que tengo la habilidad de decir mentiras que parecen real lo peor es que cuando digo cosas reales piensan que estoy diciendo mentiras pero bueno es mi es mi maldición a ver no estaba leyendo el chat perdón a ver que dicen similar de Akira es farmacia similar al doctor Simi ¿qué? la similar de Akira es la farmacia Simi del doctor Simi que compró Akira para invertir su dinero Sebas no sabía que Akira era tan inteligente Lucho Espinosa borró un mensaje de Rakios aquí en el Streetfire 5 con el Changri versus Hype miacone en multilado ¿qué? ah se repite el mensaje ok está bien sí porque se me hizo yo no lo vi repetido a lo mejor Twitch se está lagueando otra vez pero bueno es hora de la caligrafía qué inteligente es Akira invirtiendo en una farmacia similar este título y recuerden gente la pasteurización no es el proceso en el cual le agregan pasto a la leche sigo impresionado que alguien pensó que era verdad eso pero bueno río se me hace que está demasiado está demasiado gruesa esta pluma otra vez orayu como dicen los gringos río ca yen tu en el si Mi Lar No, está bien fea esa Lar Tócalo Te Eikira Pero no parece que está cayendo Así que tenemos que agregar Temos que agregar líneas de velocidad Así que vamos a hacer eso Así luego también un impacto Ahí está, perfecto Se me olvidó colorar la lengua Colorar lengua de Daigo Ahí está, ahora sí, vamos a grabar Guardar como JPEG Riu Daigo Daífo Ahí está Muy bien Y Daigo Gracias por ver el video.